Hicimos un acuerdo integral productivo que se venía trabajando, ahora lo acabamos de firmar, debe activarse ahora en octubre un proyecto que ha venido trabajando el compañero Elías Agua saben ustedes que el compañero Elías Agua, por razones de que es candidato a diputado, va a ser próximo diputado de la república fue sustituido entregó el ministerio de comunas, pero yo le he pedido que Elías Agua continúe ad honorem, como dicen desde el punto de vista político al frente de los proyectos productivos con Vietnam junto a nuestro ministro camarada Iván Gil y junto a nuestra querida ministra camarada Isis Ochoa alta ministra de las comunas alta comisionada de la paz y ahora es ministra de comuna bienvenida al equipo del consejo de ministros nuevamente querido, querida compañera